Hola, hola mis amores, el día de hoy me toca grabar doble porque tengo una semana full y no tengo mucho tiempo así que voy a aprovechar este momento y estoy aquí una vez más contigo y el día de hoy te voy a hablar de mi maravillosa mascarilla para tener esa piel de porcelana si quieres aclarar tu piel un poquito más, lo vas a conseguir, yo esto me gusta mucho utilizarlo me informé sobre una youtuber y también sobre algunas influencers coreanas que lo suelen utilizar pues para tener esa piel tan de porcelana que tienen, que me encanta así que lo decidí probar y a mí me ha funcionado, me noté muchísimo el cambio es más, quedando con amistades a una vez me dice ¿qué te has hecho en la cara? entonces realmente no me hacía nada, simplemente mantenía esta rutina así que el día de hoy te vengo a explicar cuál es esa mascarilla bien familia, pues aquí tengo mis ingredientes para esta mascarilla casera que te va a dejar la piel más clarita, más de porcelana necesitaremos un poco de harina de arroz, un poco de miel, aquí ya la tengo es una cucharadita pequeña y un poco de leche además necesitaremos una cucharita para remover nuestro ingrediente necesitaremos también una brocha para aplicarnos la mascarilla y por último vamos a necesitar un bol o un recipiente donde vamos a realizar nuestra mezcla una vez ya lo tengo voy a proceder, en esta ocasión voy a añadir estas dos cucharaditas las voy a llenar bien, ser generosos, le incorporo la miel y cuando ya lo tengo le incorporo pues un poco de leche, eso es ir calculando ¿vale? para que depende de cómo queráis, si queréis que os quede un poquito más pastoso algo más denso, más líquido, eso depende, a mí me gusta un término medio para que luego no tenga que estar cayendo la mascarilla por el camino entonces aquí como lo veis ya lo tengo bastante denso aquí ya tengo el rostro totalmente limpio y procederé a aplicarme esta mascarilla yo suelo aplicarlo también en las ojeras porque siento que en esa zona donde se oye ser más oscura pues me blanquea un poquito me lo aclara que siempre sufrimos de las dichosas ojeras entonces pero con mucho cuidado eso sí para que no entre en contacto con el ojo si ves que tienes miedo preferible alejalo un poquito más si no lo apliques tan cerca yo en mi caso sí que lo hago porque me gusta como me deja esa zona aplicarlo todo en las patillas, en la frente yo lo suelo aplicar en todo, suelo ser generosa con la cantidad porque bueno, soy un poquito así exagerada en las cosas me gusta siempre que no quedarme corta y aplicamos en todo alrededor de la cara una vez que yo obtengo toda la mascarilla alrededor suelo aplicarlo también en el cuello en la zona de la papada, en el cuello incluyendo a veces en el escote porque acordaros que el cuello es la zona donde nos dice la edad así que hay que cuidarlo mucho también, es muy importante por ello también aplico la mascarilla yo intento hacer la mascarilla al día para cuando lo necesite y la cantidad que necesito no lo suelo guardar como veis que me sobra un poco pues lo que suelo hacer también es aplicarlo en la mano porque también sabéis que ahí se delata la edad y siempre salen manchitas producidas por el sol aquí ya lo tengo, una vez me lo he retirado como veis deja la cara muy luminosa deja la piel muy luminosa y muy agradable bien mis amores, pues esta mascarilla la utilizo yo 3 veces a la semana me lo dejo alrededor de unos 20 minutos como ya os lo dije y una vez pasaron los 20 minutos lo retiro con tu agua de siempre y siempre me paso mi esponjita de agua micelar ya sabéis que siempre me gusta para quitar cualquier resto de cal o lo que contenga el agua y listo, luego procedemos a nuestra rutina de hidratación como comúnmente lo haríamos yo te recomiendo que si tienes algún tónico coreano en el caso es el que yo utilizo, he hecho en casa si quieres que te diga cual es ese tónico que utilizo déjamela en la cajita de descripción si yo encantada te lo hago y me pongo un poquito de ese tónico y lo que hago es después de ello utilizo mi aceite de arroz que también contiene vitamina E y si no lo tuvieras cualquier aceite que tenga vitamina E te va a ayudar muchísimo y poco a poco vas a notar como tu piel va aclarando y vas teniendo una piel más de porcelana bien mis amores pues este mascarilla espero que te guste si tienes alguno otro secreto más ya sabéis que me gusta compartirlo si tienes alguna duda no olvides preguntarme que yo encantada te respondo así que esto ha sido todo por el día de hoy si te ha gustado el vídeo te animo a que lo compartas me regales pulgar arriba mis redes sociales están ahí para ti que también comparto más tips de belleza así que esto ha sido todo por el día de hoy sé y ser muy buenos bienvenidos a todos gracias familia nos vemos muy prontito bye bye